Bienvenidos a Naturitas Stories, el podcast en el que descubrimos historias de emprendedores en el sector natural. Puedes verlo en youtube.com barra naturitas y escucharlo a través de iVox, itunes y otras plataformas. Hola de nuevo, las entrevistas, soy Josep Casas, CEO de Naturitas, hoy me acompaña Madeleine Kras, jefa de compras de Naturitas. Hola Madeleine. Hola. Y estamos aquí para entrevistar a Marichelle Viñas, de Cosiguaua. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Hola. Hola, gracias por venir a las entrevistas y simplemente nos gustaría empezar sabiendo un poco de dónde ven el nombre, qué hacéis, qué vendéis. ¿Nos puedes explicar un poco qué es Cosiguaua? Bueno, Cosiguaua es, bueno, bienestar para el bebé y para la mamá. Y nace a raíz del nacimiento de nuestra primera hija. Nace y ella tuvo muchísimos cólicos y entonces, a raíz de intentar darle confort y ayudarla para aliviar estos cólicos, pues creamos lo que hoy sería el método Cosiguaua, ¿no? Con el producto estrella que sería la Guagua Van. Y bueno, a raíz de esto todo va pues creciendo poco a poco y ahora ya tenemos cinturones para embarazadas, tenemos un surtido de aceites y una serie de productos todo naturales para ayudar pues a favorecer el bienestar tanto del bebé como de la mamá. Es decir, empezasteis para solucionar el problema de los cólicos y luego habéis empezado a diversificar un poco el negocio con más accesorios para el bienestar del bebé y la mamá, ¿no? Exacto. ¿Tienes un ejemplo aquí del producto? Sí, sí. Que me veo que tienes acompañante. Exacto, siempre llevamos aquí a nuestro peque y este sería la Guagua Van. Guagua Van. Exacto, que vendría a ser un cinturón que se coloca alrededor del cuerpo del bebé que contiene un cojín de semillas. Este cojín se calienta en el microondas, nada, 15 segundos y semillas de lino. Y además es uno de los únicos que disponemos de un dispositivo de seguridad antiquemaduras, con lo cual como los bebés son muy pequeños, estamos hablando de bebés de 0 a 4 meses aproximadamente, no pueden comunicar si está demasiado caliente ¿no? Con lo cual, para evitar cualquier riesgo, es un momento de mucho estrés cuando hay cólicos en casa, con lo cual se enciende una llama roja cuando está demasiado caliente. Muy bien. Comentabas que va de 0 a 4 meses, ¿hay varias tallas entonces del cinturón? Exacto, sí. Iniciamos cuando creamos la Guagua Van, solo creamos la talla pequeña, pero luego los papás que habían utilizado la Guagua Van empezaron a pedirnos que por favor hiciésemos tallas grandes porque claro ya habían incorporado a la Guagua Van sus rutinas de dormir, los bebés seguían teniendo cólicos a partir de los 4 meses, con lo cual creamos una talla de 4 a 9 meses. Seguimos recibiendo a veces mensajes y tal vez haremos incluso tallas más grandes ¿no? Pero por ahora son estas dos. Nosotros somos padres los dos y tenemos experiencia, pero explícanos un poco el fenómeno del cólico para los que no sean, ¿qué supone, qué efectos hay para el bebé, para el padre, la madre? Bueno, el cólico más que nada es los primeros 3 meses son bebés que son sanos, con lo cual no hay ningún problema, son bebés que crecen bien, están sanos, pero a cierta hora del día, normalmente por la tarde, noche, empiezan a llorar desconsoladamente, gritos de dolor, se retuercen, mueven mucho los brazos, las piernas se ponen muy rojos, entonces, y pueden estar llorando, cada bebé es distinto ¿no? Pero por ejemplo, nuestra hija lloraba de 6 a 12 cada día, entonces eran gritos que bueno, acabábamos todos derrotados, imagínate tú, acabas de tener tu primer bebé, ilusionadísima, te imaginas evidentemente lo más maravilloso del mundo y llegas a casa y es, bueno, horrible porque piensas esto. ¿Se debe al tema digestivo? Es una mezcla, nosotros lo que hemos comprobado es, realmente hay un componente digestivo, hay un tema de gases, ¿no? Es muy difícil saber exactamente qué es, son bebés muy pequeños, con lo cual no hay mucha investigación al respecto, pero luego se mezcla este tema físico con un tema emocional, es decir, por eso probablemente siempre pasa por la tarde, es decir, ellos lloran mucho, les duele la barriga, pero por la mañana lo manejan mejor, pueden gestionarlo bien, no se desesperan, pero por la noche entran en desesperación, llevan todo el día cansados de todos los estímulos del día, ¿no? Entonces, es cuando se rompe ese, porque es un llanto que empieza sin avisar, además, no es acabo de tomarme o acabo de comer y al cabo de media hora me pasa, no, 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 pasa, viene de la nada y se va luego también de la nada, o sea... Y esto, al final, le da calor, ¿no? Que ayuda a mejorar la digestión o, en teoría, no sabe... No... Sabéis que funciona y ya está, o hay un estudio detrás que... No, 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 hay un estudio detrás, llevamos ya dos años trabajando con la Asociación Catalana de Enfermedia Pediátrica, el calor actúa como analgésico, es decir, alivia todo lo que es el dolor que tienen o que sienten en la tripa. Aparte, también hay estudios que cuando aplicas calor en una zona cerrada, que vendría a ser la tripa, está cerrada, todo el tránsito intestinal, cuando hay gases y la temperatura varía, estos gases se mueven, con lo cual ayudas, facilitas la expulsión de estos gases, ¿no? Al combinar este calor, este calor estamos tratando el dolor físico, y al combinar esto con la segunda parte del método Kusihuahua, que es más un... el factor más emocional, le damos, lo arrullamos al bebé, lo cogemos en brazos, lo balanceamos, es todo, es toda una rutina, conseguimos que el bebé se calme, deje de llorar, que es muy difícil, es muy difícil calmar un bebé en pleno cólico, porque es como un adulto, en realidad, cuando está en plena desesperación, que te cuesta mucho calmarlo, en realidad lo que estás haciendo es, le estás dando confort, le quitas el dolor, pero aparte lo estás abrazando, ¿no? Y lo estás calmando. Entonces, estabas comentando de un método, ¿quiere decir que vosotros lo que vendéis no es tan solo el producto, sino una experiencia global? Exacto, sí. Nosotros, o sea, tenemos el producto en sí, es una patente que tenemos, y hemos patentado el producto, hemos patentado toda la idea y el concepto del cinturón, que esto es innovador, y luego tenemos todo un método alrededor. Además, también, o sea, los aceites vienen porque estamos colaborando con la Asociación Española de Masaje Infantil, hemos creado una rutina de masaje combinada con el método Cusiwawa para aliviar a los bebés que tienen cólicos. Claro, trabajamos mucho en el día, ¿no? En la rutina del bebé, porque también hemos visto y hemos aprendido que un bebé que tenga una rutina favorece, pues, a que duerma mejor sus siestas, a que llegue más relajado por la tarde y, pues, que haya menos llanto o los episodios de cólico sean menores. Sí, puede que nosotros hayamos tenido suerte, ¿no? Porque sí que es verdad que lo de la rutina me lo habían dicho y se nota, ¿eh? Un niño cuando le cambies la rutina se nota mucho. Sí, básico, básico. Perfecto. Perfecto. Sí. Explícanos un poco el nombre, ¿de dónde viene? Cusiwawa, pues, viene de... es un término inca, de Perú, que significa la alegría de recibir un recién nacido en la familia. Mi marido es peruano y estábamos en un viaje y, bueno, siempre el guía con el que estábamos, pues, caminando y haciendo el viaje, siempre nos decía el Cusiwawa, el Cusiwawa, ¿para cuándo? ¿para cuándo? Y realmente, pues, mira, se quedó y cuando tuvimos toda esa aventura con nuestra hija, con los cólicos, vimos que con nuestros amigos también funcionaba y decidimos, pues, mira, lanzarnos a emprender y a tomar este proyecto pensamos que Cusiwawa era el término. Ah, explicas un poco tu experiencia como emprendedora. ¿Cuándo empezaste? ¿Qué hacías antes? Yo había estudiado administración y dirección de empresas, estaba trabajando en Estados Unidos para la oficina española de exportación y, bueno, como todas las cosas en la vida, no sé, cuando te conviertes en madre te planteas muchas cosas, ¿no? Y luego decidimos en ese momento que íbamos a volver. En todo ese proceso volvemos y al volver, pues, dijimos, bueno, pues, en vez de buscar un trabajo, ¿por qué no...? ¿Ya habías tenido la hija? Sí, la niña la tuvimos en Estados Unidos. ¿Habías visto la necesidad? ¿Habías identificado el problema? Exacto. ¿No lo habías sabido solucionar? ¿O sí, lo habías sabido solucionar? Lo solucionamos allí, claro, con ella, cuando ya empezamos a aplicar todos los pasos del método Cusiwawa, de ella que pasó de llorar cinco o seis horas diarias, en media hora la calmábamos. Luego tuvimos amigos que también... ¿Pero el método existía o no? No, el método es una mezcla de una teoría de un pediatra americano que se llama Dr. Harvey Karp, que ha escrito un libro que se llama The Happiest Baby on the Block, ¿vale? Y luego combinamos esta teoría con la aplicación de calor, ¿vale? Y entonces ahí está el método Cusiwawa. Exacto, exacto. Y entonces el primer prototipo fue con tu hija, ¿no? Claro, hicimos mi madre, que cose, hizo el primer prototipo, luego vinieron amigos... ¿Pusiste semillas ya de lino al principio? Sí, 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 de lino porque estábamos... Claro, nosotros la idea era, bueno, inicialmente la tía de mi marido, cuando estábamos en pleno cólico, claro, toda la familia y yo hacía esto, yo lo otro, porque todos, todos los hijos de la familia de mi marido habían tenido cólicos. Mi madre era, uy, en España no hay cólicos. Y decía, mamá, no, sí que hay cólicos en España también. No, 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 yo no había tenido... Siempre la culpa es del padre. Exacto. Eso también me ha pasado. Y luego, pues la tía de mi marido nos dijo, bueno, yo lo que hacía es que cogía una tela de ropa y la planchaba y le ponía el calor. Claro, el concepto es el mismo, es aplicar calor en la barriga. Lo probamos un día y fue bien, pero claro, dijimos, vamos a quemarnos o nosotros o a la niña, porque con los nervios, los gritos, la niña moviéndose, tú con la plancha, dijimos, no, tiene que haber una forma más fácil y más segura también de hacerlo, ¿no? Y entonces ahí cogimos la idea de los cojines cervicales y lo adaptamos. Entonces, claro, el cojín cervical está hecho con una semilla de cereza, pesa demasiado, se calienta demasiado, tarda demasiado en calentarse, entonces claro, lo adaptamos a un recién nacido. La semilla de lino pesa mucho menos, por tema también de tamaño se calienta mucho más rápido y se calienta de forma más homogénea, con lo cual evita picos de calor y es mucho más seguro para un bebé. Muy bien, muy bien. Luego, ¿qué año es cuando ya empezasteis? Empezamos en 2016. Vale. Sí. ¿Y estabais aquí? Sí, venimos aquí y empezamos, claro, cuando llegamos fue todo un proceso, porque el proceso de hacer una patente es largo, o sea, estuvimos casi prácticamente un año entre la patente, de búsqueda proveedores, porque claro, yo tampoco conocía mucho el sector textil y fue búsqueda de cero. Gracias a los contactos que tenía en los organismos exteriores, hay unos... Tenías experiencia. Tenía contactos, no, luego dentro de estos organismos hay un grupo que se dedica a buscar inversiones para España, con lo cual a través de este grupo me ayudaron y me dieron contactos de asociaciones textiles y a raíz de aquí, pues fui encontrando, pues, todos los proveedores. ¿Y empezaseis con un producto? Empezamos con, sí, con, bueno, con tres productos, o sea, empezamos con la Wawa Van, que sería el producto estrella, el Wawa Wrap, que era, es un arrullo para arrullar al bebé, para aplicar la segunda parte del método Cusewawa, y el pijama, que es de algodón orgánico, que es, que lo creamos más como un pack regalo, ¿no? Como el pijama está en contacto con la piel del bebé, teníamos clarísimo que queríamos... ¿Por qué ya la sensibilidad está con todo el tema orgánico? Porque para mí era básico, ¿no? Claro, también te lo haces un poco a tu gusto, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría a ti, no? Entonces, para mí, si yo tuviese que comprar Cusewawa, a mí me gustaría que el pijama fuese orgánico, porque el pijama, en definitiva, sin ser orgánico, hay tantos que quería que fuese diferente. Luego, ¿eso fue en 2017 ya, cuando empecéis con tres productos? Sí. Luego, ¿cuándo empezáis a crecer en temas de catálogo de más variedad? Bueno, el proceso de crecimiento empieza a mediados del año pasado, que es cuando ya llevábamos un tiempo trabajando con la Asociación Española de Masaje Infantil y de ahí surge la idea de crear los aceites naturales y luego, también en ese momento, empezamos a hablar con el Instituto Germán Strias y Pujol, que es el instituto que ha ayudado a la matrona Laura Terratz a crear el cinturón de embarazada que ahora nosotros estamos produciendo. Ah, también tenéis un cinturón de embarazada. Y ahora era postparto, ahora ya también es preparto, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Así también ampliamos un poco el tiempo y los momentos en que podemos ayudar a estas familias. ¿Y cuánto estáis para llevar a cabo todo esto en el equipo? ¿Cuántos somos hoy? Yo estoy dirigiendo todo el proyecto y tengo una persona de administración, Vanessa. Vale. Estáis, tienes una tienda online, ¿no? Bueno, vuestra propia web, estáis a más tiendas online, entre ellas Naturitas. Exacto. Y luego también venderéis en retail, ¿tenéis ya algún acuerdo importante? Sí, tenemos más de 150 tiendas individuales y estamos también en Imaginarium. Ah, muy bien. Y estáis en más países, ¿os son España? Sí, tenemos distribuidores en Chile, en Argentina, en Colombia, en Uruguay y ahora nosotros mismos estamos empezando también a vender en Francia. Pues el tema de ir a Latinoamérica es porque tenías contactos ahí de tu anterior trabajo o porque hay más demanda ahí, porque el centro de Europa no se utiliza, no sé. No, pues yo honestamente me pensaba que el crecimiento vendría por Europa, por proximidad, pero la realidad ha sido que, claro, al comunicar todo en español... Claro, ¿os han venido a buscar? Nos han venido a buscar, nos han contactado, oye, quiero distribuirlo y entonces a raíz de esto, por eso tenemos estos distribuidores allí. Sí, sí. Muy bien. El tema de la fabricación, ¿es decir que tenéis ahora ya una empresa que fabrica la parte textil? El tema de aceites esenciales o cientes naturales? Sí, también. ¿También? Subcontratamos a una empresa que, bueno, que todo esto viene cogidos de la mano de la Asociación Española de Masaje Infantil, que nos la recomendaron porque, bueno, es la empresa con la que ellos confían, ¿no? Y hicimos uno para nosotros. Muy bien. Y al nivel de facturación, entonces, ¿a cuánto estáis ahora? ¿Cuáles son vuestros objetivos para los años que vienen? El año pasado facturamos prácticamente 100.000 euros y de este año, si las previsiones siguen como están yendo, facturaremos un mínimo de 130.000. Muy bien. Entiendo que el producto estrella aún sigue siendo la Guava Van. Exacto. ¿Más o menos qué peso tienes sobre el total? Bueno, claro, ahora realmente, al haber creado todos estos complementos, estamos contentos porque vamos viendo que va bajando el peso, ¿no? Entonces, claro, anteriormente, todavía decir que la Guava Van estaba alrededor de un 80%, ahora ya está bajando, estamos alrededor de un 60% o así. Con lo cual, bueno, estamos contentos porque ha ido bien el proceso de ir introduciendo estos nuevos productos y ir complementándolos bien, ¿no? Muy bien. La, la... Perdón. ¿Esto os tiene que ayudar también para mirar un poco, mirando un poco a lo que hace la competencia, distinguiros de lo que hacen los demás? Sí, realmente cuando nosotros empezamos también miramos a ver qué había o no, y realmente existen muchas cosas para... en este caso me estoy centrando en el producto de los cólicos, ¿no? Hay muchos productos, pero realmente no hay nada que sea natural, que no sea intrusivo, éramos prácticamente únicos. Sí que es verdad, por ejemplo, nuestro producto es un producto textil y a veces la gente, como hay estas empresas artesanas, pues que se atreven con todo, ¿no? Y muchas ya nos han intentado copiar el producto. La suerte es que tenemos una patente, con lo cual una vez ya lo han intentado hacer, tú ya te pones en contacto con ellos y esto evita, ¿no? Que, que... te copien y... No, 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 es importante. Pero bueno, también es importante poder diversificar, ¿no? Sí. Y hacer la marca, ¿no? Que entiendo que si tenéis el método incluso ya... Esto también es muy bueno, ¿no? Que se explique ya... Lo importante es que funcione. Sí. ¿Esto entiendo que se funciona para todo el mundo? Es decir, ¿podemos decir que a todos los que lo intentan les funciona? Sí. En los resultados, por ejemplo, que hemos tenido con el estudio que hemos estado haciendo con la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica, la satisfacción ha sido de un 85%. Entonces, claro, estamos muy contentos porque realmente, también es verdad que muchas veces algunos de los que sabemos que no han funcionado bien o que no están tan contentos es porque no han acabado de utilizar el método entero, no han seguido todos los pasos, claro, a veces estamos muy acostumbrados a buscar la gotita milagrosa que yo le doy la gotita y el niño deja de llorar. Con una aplicación móvil, ¿no? Lo dejas ahí... Exacto. Entonces, claro, aquí se tiene que entender que es una rutina y que hay que hacer toda la rutina y que son una serie de pasos que si tú haces cada día, cada día se va a calmar antes, cada día lo ayudarás más. Entonces, claro, se tiene que entender cómo lo que es, ¿no? ¿Y cuáles son vuestros próximos retos? ¿Cuáles son los próximos planes, entonces, de desarrollo? Bueno, ahora por ahora estamos sentándonos mucho en el cinturón que acabamos de lanzar de embarazadas. Este es único, también es una patente y somos los únicos que, a diferencia de otros cinturones que puede haber para adultos, está creado específicamente para mujeres, tiene dos puntos de calor en la zona lumbar y en la zona suprapúbica, con lo cual, bueno, vamos a enfocarnos mucho en el momento del embarazo, en el parto y el posparto, ¿no? Para ellas, para las mamás. Y luego, evidentemente, que de caras al futuro ya estamos trabajando en productos nuevos también para mejorar el bienestar, para ayudar y siempre de forma natural. Pero bueno, es todo un proceso porque, como siempre, hay una patente de por medio. Es un proceso largo. Sí, hay que hacer pruebas y estamos en este momento, estamos en el proceso de hacer estas pruebas. ¿Y cómo os vais a conocer? Porque, claro, entiendo que hay que explicar también el método, ¿no? ¿Cuál es el marketing? ¿Cómo promociona ese producto? De hecho, la mayor parte de nuestro tiempo es comunicación, comunicación, comunicación. Con lo cual, hay mucha comunicación a través de nuestra web. Tenemos un blog muy activo. Cada semana se publican muchos artículos al respecto e información sobre el producto, el método y todo, y todos nuestros productos, en definitiva. Y luego, comunicamos a través de Facebook Ads, Google Ads, ¿no? Y también hacemos una tarea muy importante de comunicar a través de prescriptores, matronas, enfermeras pediátricas, que vienen a ser los profesionales que hablan de nuestros productos cuando los padres vienen con la problemática, ¿no? ¿Y esta parte, en concreto, cómo la gestionaste? Muchas visitas y luego a través de asociaciones. Entonces, entramos muy en contacto con asociaciones, colaboramos mucho y, a raíz de esto, pues, conseguimos o vemos formas para poder comunicarnos directamente con todo el colectivo. Muy bien. Bueno, al final, entiendo que hay otros métodos, es un método natural, ¿no?, de solución. ¿Hay métodos que no son naturales para el tema de cólicos o aún no hay una solución que no sea natural, aparte de la vuestra? Sí, 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 existen una serie de gotas, existe una... Pero, bueno, es el problema de siempre, cuando las gotas estas son para gases. Claro, si tu bebé está llorando de cólicos porque necesita... Claro, si tiene un componente emocional que necesita que lo cojas en brazos, no estás solucionando el problema. Entonces, claro, lo que tiene Cosiwawa es que es un método que digamos que es activo, que es en el momento que llora, te ayuda a calmarlo. Y da igual si es por gases, da igual si es porque necesita contacto, porque le damos respuesta a todo, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues nada, no sé si tenéis más preguntas, Madeleine. Bueno, me parece un producto muy bueno, creo que a mi hermana seguro que le va a gustar. Está claro que el valor que dais es mayor del que el coste que supone comprarlo, ¿no? Y, bueno, enhorabuena por el producto. Espero que podáis solucionarlo para siempre, este problema, y cada vez que el porcentaje vaya subiendo de éxito, vayas perfeccionando el producto. Gracias por venir a explicarnos la historia. Gracias. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro podcast en youtube.com barra naturitas, iVoox, iTunes y otras plataformas para no perderte ninguna entrevista.